Libra, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura completa, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir el día y hora que mires este video por el momento que fuiste guiado, que fuiste guiada a escuchar el mensaje, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Bien, vamos a mirar en este mismo instante para los nativos y nativas del signo de Libra, ¿cuál es ese mensaje de los ángeles para ti? Bien, aquí está el mensaje de los ángeles para nuestros nativos y nativas de este maravilloso signo, dice, recibe el día con una sonrisa y todo va a fluir mejor, es el mensaje para ti. Vamos a mirar la energía en este mismo instante con el tarot egipcio, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, si resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, deja ir el mensaje, puede ser en la próxima lectura. Vamos a mirar en este mismo instante la energía para este maravilloso signo de Libra, nativos y nativos, nativas y nativos del signo de Libra, vamos a mirar en este mismo instante cuáles son esas situaciones. Energía del amor para los nativos y nativas. Bien, algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, que se encuentran dentro de un marco de relación pareja, donde tú sabes que la otra persona tiene que soltar algunas situaciones de su pasado, donde te ha comentado de alguna manera, todas las situaciones y circunstancias por las que se encuentra atado o atada, algunas situaciones que de pronto está tratando de ponerle fin. Has batallado tú con esas situaciones, has entendido de alguna manera que has dado ese tiempo prudencial a esas circunstancias, pero aun cuando a veces empiezas como a cansarte de esa misma circunstancia o de esta situación, a veces entiendes los caminos que la vida te está llevando. Esa otra persona que de alguna manera aquí en donde tú tienes ese sentimiento puesto, si bien es bastante, digamos, sientes como ese feelings, hay situaciones o mundos paralelos en ustedes, estás o eso te motiva a dar un poquito más de tiempo. En este mismo instante hay circunstancias que en los próximos días o en los últimos días te vas a enterar que hay situaciones o decisiones que van a empezar a favorecer un poquito más esa parte sentimental. Si bien habían algunas situaciones que lo ataban a él, movimientos de documentos importantes que lo están representando a él o a ella de manera positiva, es lo que te va a beneficiar a ti. Entonces hay circunstancias que en este mismo instante tienes que evaluar. Esa persona que se encontraba por alguna u otra circunstancia, digamos que vinculado a una segunda situación que no te podía, digamos que generar un poquito más de libertad dentro de ese marco de confianza, se libera. Se libera de una manera honesta, se libera de una manera positiva y ha puesto fin a ciertas situaciones que en este momento lo tenían allí unido. Documentos que se han presentado en forma positiva, situaciones que en este mismo instante está pasando esa persona y que ya está un poquito más entregada o entregado a lo que realmente tú sientes por esa persona, es lo que te está generando un poquito más de tranquilidad. En algunas conversaciones presentadas o que se van a presentar a futuro, va a explicarte algunas situaciones y va a dar ese paso contigo. Ya después de estar allí relegada o relegado a muchas situaciones que a veces te generaban a veces un poquito como de dolor o de ira contigo mismo o contigo misma porque pensabas que estabas de pronto dentro de un marco de relación pareja que no iba a aportar absolutamente nada. Ese tiempo de espera, digamos que de alguna u otra manera, ha generado o ha valido la pena porque ya en este mismo instante vas a recibir esas noticias de que esa situación bastante inhóspita, gris, oscura, por la que estabas pasando va a tener un giro totalmente diferente. Esa persona toma una decisión por ti. ¿Por qué? Porque ha valorado el tiempo que has esperado, ha valorado cada una de las circunstancias o de esas palabras de apoyo que tú le dabas en su momento, en esos momentos de incertidumbre que se encontraba. Entonces, generalmente, para quienes estaban buscando esa respuesta de poder soltarse de alguna situación que los tenía allí un poquito vinculados o vinculadas, ya son, digamos que noticias positivas. ¿Por qué? Porque al desvincularse allá y al tomar esa decisión por ti, es como ese premio que tú vas a recibir a nivel sentimental de tanta prudencia, de tanto tiempo que has esperado allí, de tantos consejos que le diste a esa persona, de tantos momentos bonitos que vivieron, de situaciones que en su momento también expresaste que estabas un poquito cansado o cansada de esa situación, pero el tiempo ha valido la pena. Es importante en este mismo instante, digamos que, mirar y abrazar de manera positiva a estos tiempos que te están generando esa tranquilidad emocional. ¿Por qué? Porque es momento abiertamente de estar, digamos que representada o representado con esa persona, donde ese constructo de vida, de lo que habían hablado y de lo que a veces tú pensabas que no se podía dar, ya va a empezar a fluir de una manera puntual. Es importante que dentro de esa felicidad también empieces a mirar y a construir con esa otra persona donde haya un equilibrio de sentimientos, donde cada uno, digamos que entregue de parte o de manera igual todas esas situaciones. Si bien esa persona pasó por momentos casi que paralelos a los tuyos, en esos pasados sentimentales, es tiempo que ya empieces a abrir o hablar de una manera abierta a todas esas posibilidades de ese constructo de vida. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante hacia futuro. Esas situaciones de incertidumbre van a quedar un poquito al lado, ya viene el equilibrio, has pensado de pronto organizarte un poquito más adelante, formar familia, tener proyecciones, es importante porque las cosas se van a dar de una manera positiva. Excelente por esa decisión que toma esa persona contigo, para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, que se encontraban bajo el marco de esta situación. Para otras parejas que están viviendo este mismo momento, pero de otra manera, es importante que traten allí de ser un poquito objetivas objetivos. Si bien tú toleraste, aguantaste mucho a esa persona, para que tomara esa decisión o tomara ese paso, finalmente ya está paso a paso y poco a poco mostrando de una manera diferente esa proyección, esa polaridad de lo que realmente quiere. Así que tienes que ser un poquito inteligente en la manera de cómo la persona se está acercando para que las cosas empiecen a fluir como tú querías. Esas decisiones que estaban esperando todos estos nativos y nativas que estén en este mismo instante vinculados a esas situaciones que se han decidido por ustedes, hay que aprovechar esos tiempos. Esos tiempos para crecer como persona, esos tiempos para crecer como persona y esos tiempos para empezar a evaluar y a generar algunas situaciones positivas de proyección hacia el futuro. Bien por estas personas que en este mismo instante están contentos o contentas por esa decisión que esa otra persona ha tomado por ustedes a nivel sentimental. Para otro grupo de nativos y nativas de este maravilloso signo que se encuentran un poquito solteros o solteras, hay cosas que tienen que empezar a evaluar. Para los caballeros solteros, tienen que empezar a equilibrar ciertos sentimientos en su corazón y estos sentimientos tienen que ver un poco con los celos. Trata de equilibrar esos celos. Para algunas nativas, también nativas y nativos, hay que empezar a equilibrar los celos porque eso es uno de los traspíes que está generando que las relaciones sentimentales de ustedes no estén tomando como esos pasos puntuales que deberían tomar. Si bien quienes están solteros y solteras y han salido de relaciones tóxicas bastante fuertes, justamente era por eso, muchos celos. Así que de alguna manera hay que ser un poquito objetivas en esas decisiones. Mira en tu corazón cuáles son esos cambios que debes tomar para que las cosas empiecen a fluir de la manera puntual a nivel sentimental. Para algunos nativos y nativas, aparte de ese celo, también es importante tratar de sacar un poco de carácter y aprender a mirar con la razón y el corazón. Porque en la medida que mires equilibradamente la parte sentimental, las cosas van a ir tomando una forma, una fuerza como debe ser. Mientras que tú entregues solo el corazón, vas a empezar a ver los días grises dentro de la relación pareja porque le estás dando pie a las situaciones permisivas, le estás dando pie a situaciones que de alguna u otra manera van a impactar de manera negativa. Bien por algunos solteros que están en este mismo instante preocupándose por ustedes mismos, por ustedes mismas, que están viendo en el crecimiento personal esas oportunidades a respuestas que no estaban ustedes por ahí de pronto o que estaban ustedes de pronto tratando de conseguir en su momento. Situaciones un poquito positivas también, movimientos de documentos, situaciones que a nivel financiero van a empezar a impactar de manera positiva en algunos nativos y nativas, eso por las decisiones inteligentes a nivel financiero que están tomando. Para algunos nativos y nativas es importante que traten de equilibrar la forma como quieren ayudar a las demás personas porque no es sano. Para algunos nativos y nativas del signo de Libra estás resolviéndole los problemas a los demás. No estás resolviéndole el problema a los demás, trata de equilibrar esas situaciones para que todo tome un puntual sincretismo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tratas de resolver la situación a las demás personas, desafortunadamente estás descuidando algunas situaciones importantes en tu vida. Así que trata de preocuparte un poquito más por ti, y trata de ser un poquito más objetiva, objetivo a lo que realmente necesitas, y está bien que ayudes a las demás personas que te rodean, pero en un plano más lógico a las situaciones. No te estés desbordando mucho porque eso es lo que genera situaciones bastante personas que se aprovechen dentro de este marco de relación afectiva. Para algunos nativos y nativas, movimientos de documentos están allí, digamos que a la espera. Esto puede referirse a temas laborales, para algunos que están esperando o algunas, alguna respuesta, puede demorarse un poquito. Muchos nativos y nativas de este signo de Libra tienen que empezar a introspectar dentro de su corazón cuáles son esos talentos que tienen y pueden estar generando sus propios recursos. Así que traten de mirar esas situaciones allí. Bien por las personas que en este mismo instante están allí pasando un marco de situación pareja, que están viviendo las mieles del amor por esas decisiones bonitas de esas personas que se han decidido por ustedes. Bien porque es hora de empezar a fortalecer esa parte sentimental. Bien por los que están en alguna pausa preocupándose por ustedes. Bien por los solteros que van aprendiendo de algunas situaciones del pasado tóxicas y que inteligentemente van a empezar a mirar de manera positiva las relaciones próximas o futuras. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Te invito a que le des like a este video. Déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Nino.